¿Qué se siente salir campeón en Boca y jugar en la bombonera? Primero jugar en la bombonera, con la camiseta de Boca, es totalmente distinto. Tú puedes jugar en la bombonera, venir con otro equipo, venir con tu país, que con tu país también sería muy lindo, pero jugar con la camiseta de Boca, primero que todo ponerte la camiseta de Boca en la bombonera ya es algo increíble. Fuera de todo, es una presión tremenda tampoco, por más que yo he jugado mucho tiempo en el extranjero, en Europa, contra los mejores delanteros, pero era mi primera en Sudamérica, mi primer partido en la bombonera, con la camiseta de Boca, sabiendo que no podíamos fallar. Yo no podía fallar porque era mi primer partido. Si ha sido un error, se nos iba el título y me crucificaban, como lo hicieron una vez en Perú también. Y bueno, gracias a Dios, las cosas salieron bien, pudimos obtener el título y es algo inexplicable, de verdad. Estaba mi familia en la tribuna. ¿Hablaste del tema con Paolo, con Ruso, con alguien de la directiva, previo a tu llegada? No, con Paolo no tuve mucho contacto sobre esto, pero con Miguel Ángel, con el profe, con el míster, como decimos así, tuve un par de llamadas de él hacia mi persona antes de que comienzan las negociaciones, sabía del interés, pero siempre yo y mi gente, mi empresario, nos manteníamos con perfil bajo, sin decir mucho, sabiendo que hay mucha envidia en este mundo. Se escucha comentarios positivos, negativos, pero yo sé la clase de poder que soy y si Boca estaba interesado en mí desde un comienzo, o sea, la tenía clara, no era por algo, por más que digan que venía sin continuidad, de lo cual igual el año pasado salí campeón en Suiza, salí finalista de la Copa América y sin continuidad. O sea, imagínese con continuidad donde estuviera, ¿no? Pero bueno, por eso Boca me dio la oportunidad y ahí ni lo pensé. Cuando sentí que Boca estaba interesado en mí, prácticamente cerramos muchas opciones, ¿no?, de qué teníamos, ¿no? Teníamos China, Europa, pero igual en ese momento, cuando escuché Boca era totalmente distinto, era una oportunidad para mí y un sueño para cumplir. Lo ideal sería compartir con un compañero, ya lo viví en el Schalke con Jefferson, o sea, es lindo tener un compañero en tu mismo equipo, ¿no?, que esté en la selección contigo, así uno más como compatriota se apoya más en el equipo, ¿no? Si tuviera que elegir a uno sería complicado, ¿no?, cuando te digo que, con tal que cualquier compañero, joven, adulto, mayor, de experiencia, ¿no?, con tal que venga Boca y esté aquí en el equipo ya es mucho, ¿no? Se está especulando mucho en la prensa aquí sobre el tema de Cavani hoy en día, ¿no? Pero igual es tremendo jugador, al igual que Luis Suárez, ¿no?, delantero uruguayo, pero igual hoy en día tenemos a Carlitos, ¿no? También para mí, no es porque juegue con él hoy en día, para mí siempre ha sido uno de los mejores delanteros de Argentina, ¿no? Y hoy en día me toca compartir Camerino con él, y está en un gran momento, o sea, de la mano de él prácticamente llegamos al título, ¿no?, con el gol de él en la final.